Y puro música, vida en mi viejo Y love record, compa, ya aquí Me duermo abrazado a tu recuerdo Porque no me he podido acostumbrar A estar sin la tibieza de tu cuerpo A estar sin ti ahora que no estás Ya no sé dar un paso por mí mismo Porque tú me enseñaste a caminar A quitar y me lasqué hasta el camino Y sin ti caí yo y vuelvo a tropezar Cada vez Te extraño más Y aún tengo la esperanza De que un día volverás Porque el amor que se va Crece más con la distancia Cada vez que extraño más Contaré ese ajero de mi alma Ven regresa por favor Ven a darte tu calor No me hagas perder la calma Porque muere de mi corazón No me hagas perder la calma No me hagas perder la calma Ay, chiquitita Como la quiero Cada vez te extraño más Y aún tengo la esperanza De que un día volverás Porque el amor que se va Crece más con la distancia Cada vez te extraño más Compadecerte de mi alma Ven, regresa por favor Ven a darme tu calor No me hagas perder la calma Porque muere el dolor Poco a poco el corazón De este hombre que te ama Cada vez te extraño más ¡Gracias! 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 ¡Gracias!